Confirmación de elaboración de factura Para algunos departamentos dentro de las empresas, es importante conocer o llevar el control al día de las facturas que se elaboran, y para ello nuestro sistema cuenta con una funcionalidad para hacer llegar automáticamente a las personas que se especifique, además del cliente, un aviso de las facturas. Conforme se van elaborando, para eso tienes que ingresar los correos electrónicos de estas personas en la siguiente ruta. En el menú principal debes ir a la Administración Gerencial, Configuraciones Generales, Configuraciones Globales, y te abrirá un recuadro con todas las configuraciones. Debes ir a la opción de Ventas, y en la pestaña General verás como primera opción el campo que dice Correos Adicionales. Es ahí en donde deberás capturar la dirección de correo de todos aquellos a quienes deberá llegar.